Muy bien amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con Ross Sideral, se pueden presentar por favor. ¿Qué tal? Yo soy Johnny Pous, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Monsiño de Ross Sideral. Muy bien, y esta banda ustedes se presentaron aquí en la posada de Grita Radio, y bueno, pues ustedes están tocando, tienen un material bastante energético y bastante padre, han hecho buenos shows aquí en la Carpa Astros, yo lo vi en lo de Juchitán, y bueno, ahora no los alcancé aquí en la posada, pero ¿qué tal les fue? Yo me imagino que muy bien. Estuvo súper bien, esta es la segunda vez de hecho que estamos en Carpa Astros este año, entonces estamos ya bastante complacidos. Tú nos viste en la posada, perdón, en el evento de Juchitán, y fue un buen evento, ahora tuvimos un avantage que hubo más gente, fue un evento de Grita Radio con mucha promoción y el regalado de boletos y demás, pues hubo más gente, entonces la gente estuvo muy contenta, estuvo divertido, tal vez no me encanta que sea a las 2 de la tarde, porque hace falta el show de luces y la pantalla y todo eso que ayuda, ¿no? Pero déjame decirte un poquito, un poquito, porque hablando de Juchitán, del 19S, pues obviamente estamos sobre una causa, tenemos una causa ahí encima, estamos todos juntos, así que ahora por fin estuvimos en la Carpa Astros con un público, ahora celebrando, bueno, ya son posadas, el fin de año, y Grita Radio nos dan la invitación, entonces realmente sí, nos tocó a las 2 de la tarde, pero tendrían que ver los videos porque la neta nos pasó padrísimo. Sí, nos la pasamos padrísimo. Digo, hace falta las luces, pero no hace falta el calor humano. Exactamente. Y además ustedes manejan una sinergia muy padre, ¿no? Sí se divierten ustedes cuando están tocando, que eso es algo que todo el público que los ve, lo siente y lo disfruta. Claro, ¿no? Es que el tocar, ya sea en un ensayo en un bar con 3 personas en frente o en el evento de Grita Radio con 500 personas habrá habido en frente, la verdad es que el hecho de tocar es, hijo, man, indescriptible, así sale desde acá. Con mucha adrenalina, pero ustedes la saben manejar bastante bien porque yo veo que se divierten, creo que ustedes se divierten más que el público, ¿no? Algo que quiero agregar es que realmente Rossi Deral se conforma de músicos y aparte, pues, músicos con un alma, o sea, nos encanta el escenario porque hay músicos que a la mejor aquí dicen, no, ok, yo quiero estar en el estudio, yo quiero estudiar, yo quiero... No, nuestra banda se conforma de personas que nos encanta el escenario y que nos encanta proyectar, nos encanta proyectar lo que sentimos, lo que pensamos y pues para eso estamos. Y es justamente lo que pasó hoy en la posada de Grita Radio, proyectamos lo que es Rossi Deral y Rossi Deral, pues te lo acabas de decir muy bien, es pura energía, pura energía, pura vibra, ¿no? Entonces, sí, no, y... ¡Ahí estaba Johnny en el público caminando! Otra vez, sí, ahí entre toda la gente feliz de la vida, ¿no? Y sí, tienes razón, hacemos una sinergia con la gente y entonces nos divertimos con ellos y entonces no es, ustedes brinquen y nosotros aquí los vemos, no, es vamos a brincar todos y todos estamos juntos y entre todos hacemos el show y entre todos hacemos la música de Rossi Deral, ¿no? Ah, muy bien. ¿Rossi Deral cuántos años lleva? Rossi Deral como, ya como alineación apenas llevamos un año. Eh, como proyecto de Romusinho que empezó antes, ya lleva dos años, tres años, o dos, no sé. Ya no sé. Pero Rossi Deral lleva 2017, fue cuando lo lanzamos con los dos sencillos que se llama Limbo Sideral y ahora vamos a tener el video que se llama Adiós al Universo que fue producido, bueno, sigue siendo producido por Johnny Pons. Ah, muy bien. Está haciendo, bueno, lo vamos a sacar, estamos planeando el lanzamiento en enero porque bueno, ahorita ya con las fiestas ya nadie te pela, sí, pero este... No, a comer pavo ya, pero sí vamos a comer pavo, a tomar cerveza y a seguir adelante. Y en enero vamos a sacar ya el segundo sencillo que es Adiós al Universo con todo el video. Ah, perfecto. Además, entramos a estudio a grabar los dos siguientes sencillos para el 2018. ¿Y este material se puede encontrar en todos los portales de música? De hecho, toda la música de Rossi Deral es gratis. Entonces, lo encuentras en Spotify, lo encuentras en las... ¿cómo se llama? En iTunes, pero es gratis, o sea, lo compras por cero pesos. Spotify, Facebook. 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 Bankam. Todos lados. Deezer, etc. Estamos en todos lados. Si no lo ves en tu plataforma favorita, mándeme un inbox porque lo voy a poner ahí mismo. Exacto. ¿Y cuáles son sus redes? Ok, nuestras redes son Rossi Deral. Así nos van a encontrar en internet. Rossi Deral o r.o. Sideral. De las dos formas funcionan. Es Facebook, Twitter, Spotify, Instagram. ¿Qué más faltó más? A YouTube. YouTube también. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, aparte del video, ¿qué otra cosa les espera para el 2018? O si quieren, sus deseos, ¿no? Pues estaría padre. Pues mira, vamos a entrar a estudio, vamos a grabar los dos siguientes sencillos. Y estamos empezando a armar un colectivo. Un colectivo de bandas independientes de alto nivel. Porque lo que queremos es reivindicar un poquito esa percepción que hay en la gente de la baja calidad del independiente, ¿no? Sí. Queremos mostrar que no, que hay muchos independientes. Sabemos muchos independientes que tenemos alto nivel, alta calidad. Que podemos competir con cualquier artista de cualquier disquera nacional o internacional. Y estamos a ese nivel en cuanto a música, en cuanto a show, en cuanto a espectáculo, en cuanto a imagen, en cuanto a videos, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, queremos mostrar que el producto independiente es realmente muy bien hecho en México. No todos, pero los que van a estar con nosotros, sí van a ser. Ah, perfecto. Estamos en el 2017, ¿ok? O sea, la industria lleva mucho tiempo. Y es hora de que en México también nos suceda también un cambio, ¿no? Una revolución musical. Y queremos formar parte de algo. Formar parte de algo más grande, ¿no? Entonces, este es nuestro primer paso como independientes. O sea, realmente quedarnos en la luna y dar todo. Y pues vengan a vernos tocar. Tienen que ver de qué se trata Rosy Doral y tienen que venir a asistir la Biblia. Claro, claro. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. ¿Algo más que quieran agregar? Que digan, esto es importante y no me lo están preguntando. Es importante que nadie vote por el PRI en 2018. Por el amor de Dios, no lo hagan. No lo hagan, por favor, ¿no? Ya que sean menos el PRI, por favor. A mí no me preguntes porque yo soy peor. Yo soy peor, no, no. Chicos, este, porque no me gusta hablar de política y tampoco de religión porque yo tengo mi propia religión. La acabo de construir, se llama Rosy Doral. Así que más bien los invito a mi propia religión, los invito a mi propio partido político que se llama Rosy Doral. Crean en nosotros, crean en lo que nosotros vamos a proyectar. Les prometemos que vamos a ser un poquito más abiertos. Ahorita nos vamos a conocer con unas canciones que son de amor, de desamor. Pero realmente Rosy Doral tiene muchísimo para dar y estamos muertos de ganas para dárselos. Así que síganos en las redes si pueden. Si no, cuando vean Rosy Doral, entren al concierto, háblenme, denme un inbox. Soy Romusino, Johnny Post. Los esperamos, los queremos. No te conozco, pero yo siento que te conozco. Así que vamos, vamos a conocernos y olvídate del mundo con nosotros. Vamos a viajar espacialmente. Vamos a rockear con Rosy Doral. Esto ha sido para Neorama. Muchas gracias.